¡Chi, chichi, 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 Porque en la copa no podía faltar De no haber sido por nuestro Rocodielsa Mi querido chilito no podría participar Nuestros muchachos supon eran bojados Porque a esta gente querían alegrar Y representan clarito nuestra patria Porque en Faragulantia ya no se hacen notar Viva Chile, griten viva Chile Porque Chile va al mundial Viva Chile, griten viva Chile Que la copa del mundo tenemos que ganar A cada equipo que venga por delante Que le toque, Chile le va a plantar Le va a plantar los feras, el bolazo Lo que haremos, chicos, en la liga mundial Viva Chile, griten viva Chile Viva Chile, griten viva Chile Que la copa del mundo tenemos que ganar Viva Chile, griten viva Chile Que la copa del mundo tenemos que ganar Viva Chile miércoles Viva Chile, griten viva Chile